Quiero dejar todas las palomas en el celo de tu alma y todo el beso en tus pies Que dejes de mirarme burlona, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré Seré nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y serás sombra en mi mitad Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y verde nuevo se hará Y que no te vayas un febrero detrás de aquella mandada a Zabachas y al Pinar Yo quiero también ser dueño de cielo y un pinar Pero es preciso que me enseñes a volar